Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo encriptar archivos dentro de nuestro ordenador para que tengan cierta contraseña y solo las personas que la sepan puedan acceder a este archivo encriptado. En este tutorial los lo voy a enseñar muy rápidamente, así que sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Vean tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos directamente a mi pantalla de Windows diez. Bien tigres, como veis, en mi pantalla, tengo aquí un archivo punto que se llama dale like, ya que estás de paso, pues dale un súper like a este vídeo si te acaba funcionando y lo que vamos a necesitar hacer, lo primero de todo es descargarnos una aplicación que se llama encripto punto com, os la voy a dejar en el primer comentario para que vosotros os lo podáis descargar fácilmente, os voy a dejar el link, el acceso directo a esta página web para que os lo podáis descargar, es totalmente gratuito, simplemente hacemos clic sobre el botón de download for Windows, se nos va a descargar, no es necesario que pongamos la dirección de correo electrónico, esto lo podemos cerrar, y aquí se nos descarga el encripto for win punto exe, vamos a hacer clic sobre ella, y vamos a proceder a instalar este programa. En este caso, vamos a esperar a que se nos cargue esto de aquí, donde vamos a decir instalar de todas formas. Aceptamos los términos de servicio, le damos a next, le damos a install now, y se nos comenzará a instalar el encripto punto com, además de darle un like si te funciona el vídeo, también te vas a suscribir y activar las notificaciones para tener los mejores tutoriales. Bien, Tigres, una vez se ha instalado, nos aparece esto en el escritorio, ¿vale? Que es el acceso directo, y se nos va a abrir esta página, nos dice welcome to encripto, vamos a darle a next, aquí dice que bueno, que vamos a poder poner una contraseña a aquellos archivos para encriptarlos, vamos a ponerle a next, access files from Windows o Mac, ¿vale? En este caso, voy a descargar el de Windows, vamos a darle a next, y te dice que bueno, que puedes poner tu correo electrónico para recibir ofertas, etcétera, vamos a darle skip, en este caso, y ahora nos sale esta pantalla donde te dice encrypt the files you sent, en este caso, voy a encriptar este archivo punto Winrar, que se llama dale like, ¿vale? Y lo quiero encriptar para que no cualquier persona pueda acceder a él, lo que voy a hacer directamente, arrastrarlo aquí, y veréis que, bueno, ya lo ha reconocido, tiene nueve como ochenta y cuatro megas, y vamos a poder poner una contraseña. En este caso, la contraseña es comenta en el vídeo, lo he puesto todo en mayúsculas, podemos darle a show, ¿vale? Comenta en el vídeo, y es básicamente una ayuda o un apoyo para que nosotros nos acordemos en caso de que nos hayamos olvidado de esta contraseña, por ejemplo, suscríbete y like, bueno, pues en este caso, si me aparece a mí, suscríbete y like, yo ya sé que la contraseña es comenta en el vídeo, pues por poner un ejemplo, puedo poner un mogollón de contraseñas, pero básicamente, lo que quiero es que te suscribas y que le des like, le doy a encriptar, y ahora mismo se me crea un archivo, como vais a ver a continuación, que se llama, dale like, encriptado, voy a guardarlo como, lo voy a guardar en el escritorio, ¿vale? Voy a dar escritorio, guardar, y veréis que es este de aquí, voy a cerrar el encripto que nos acabamos de descargar, y vamos a ver las propiedades de este archivo, en este caso, si nosotros le damos a propiedades, veremos que es un archivo punto cripto, ¿vale? Y que tiene la misma capacidad de memoria que el que tenía el anterior, el otro Winrar, ¿vale? El que está aquí a la izquierda, tiene absolutamente la misma memoria. Nosotros vamos a abrirlo, y veréis que nos va a pedir una contraseña. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener que introducirla, y nos dice, hint, suscríbete, y dale like. Pues voy a poner directamente la contraseña, comenta, en el vídeo. Vamos a darle a decrypt. Y como veis, ya se nos ha desencriptado, y podemos guardarlo como archivo desencriptado. De esta forma, podremos enviar archivos únicamente a personas que sepan la contraseña, o podremos hacer todo ese tipo de cosas, manteniendo siempre esta seguridad, con aquellas personas que conozcan la contraseña, o únicamente con nosotros mismos, si no queremos que nadie más la sepa. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Windows, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chau!